Tomo Futbol Store El defensor del Manchester City, Rubén Díaz, dijo que una victoria por 3-1 ante el Arsenal en el enfrentamiento por el título de la Premier League del miércoles significó todo para los campeones defensores. El City no estaba en su mejor momento antes del descanso, ya que el penalti de Bucayo Saka anuló el primer gol de Kevin De Bruyne. Pero tomaron el control en la segunda mitad con Jack Grealish y Erling Haaland ambos en el arco para enviar al City a la cima de la liga por primera vez desde agosto por diferencia de goles. Muy feliz de sacar los 3 puntos, eso es todo. Muy intenso, muchos duelos, dos equipos que aman presionar alto y tener el balón. Afortunadamente, al final fuimos nosotros los que ganamos, dijo Díaz tras la undécima liga consecutiva del City, vencer al Arsenal. Esto significa todo para nosotros, cuando llegas a estos momentos contra tu rival, significa todo. Para nuestro equipo, esa es la forma de vivirlo. Un juego a la vez, pero déjalo todo ahí en ese juego y asegúrate no te queda nada. La máquina goleadora noruega, Haaland, había estado soportando un periodo relativamente estéril sin marcar en 3 partidos. Pero produjo una exhibición merodeadora en la segunda mitad y selló la victoria con su gol número 26 de la temporada en la liga en el minuto 82, 10 minutos después de que Grealish adelantó al City. Un pequeño ajuste en el medio tiempo de Pep y al final tenemos jugadores de buena calidad y tenemos que sacarlo de cada jugador y lo hicimos hoy, dijo Haaland. Todos podemos estar de acuerdo, Arsenal. Ha sido el mejor equipo esta temporada. Por lo que venir y jugar contra ellos no es fácil, pero jugamos un partido increíble y obtuvimos 3 puntos realmente importantes. Estamos en esto otra vez. Haaland se rió de poner fin a su mini sequía. Han pasado 20 minutos desde la última vez que anoté un gol, así que tengo que seguir trabajando, dijo. Fue muy positivo, felices celebraciones y estoy muy feliz con todo. Necesitábamos este y ahora tenemos que salir corriendo, porque eso es lo que debe hacer el Manchester City. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!